El criterio que manejamos es siempre mostrar lo nuestro, mostrar el trabajo que se realiza aquí por manos bolivianas, mucho mejor si son texturas también nuestras, pero al mismo tiempo tenemos que sofisticar de alguna manera. Esta es una de las prendas que hemos querido mostrar en Nueva York, que es el aguayo, rescatando siempre el trabajo que se realiza aquí. Esto es un puyo y lleva el macramé que se realiza a mano. Dios mediante con el apoyo de las personas que siempre han confiado en nosotros, estas prendas estarán luciéndose nuevamente en una pasarela internacional. ¡Suscríbete al canal!